¡Hola niñas y niños! Bienvenidos nuevamente a Aprende en Casa 2. Permítanme un momento, me voy a retirar el cubrebocas. Recuerden con mucho cuidado, lo tomamos de los resortes, de las orillitas nada más, y lo guardamos en una bolsita para usarlo cuando tengamos que salir. Ahora sí, bienvenidas niñas, bienvenidos niños, a esta clase de artes para primer grado que se llama El color y las tradiciones mexicanas. Pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo porque tiene una excelente recomendación que darnos. ¡Oh! ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Excelente la recomendación que Ajo Listo nos acaba de dar. Niñas y niños, por favor, es bien importante que se laven las manos constantemente, justo como nos dice Ajo Listo que debemos hacerlo. Ahora sí, para comenzar esta clase y poner atención a las dinámicas que nos van a presentar, quiero darle la bienvenida a la maestra Margarita, que ya está aquí presente. Hola, maestra. ¿Cómo estás? Hola, Erick. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy contento. Saludo a la distancia y de corazón. Bienvenida a Aprende en Casa 2. Ya estamos todos listos en casa, las niñas y los niños, y yo aquí para comenzar con nuestra clase. Claro que sí, Erick. Déjame quito el cubrebocas. Por favor, por favor, con mucha precaución. Sí, como debe de ser, Erick. Exactamente. Para no contaminarlo. Exactamente. Y como les decía a las niñas y a los niños, poderlo usar más tarde cuando tengamos que salir. Muy bien, Erick. Pues, ¿qué te cuento? Cuéntame. Que esta es la última semana de clases. ¿Te sabías? No. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Justamente las niñas y los niños luego me preguntan mucho, vamos a tener vacaciones y no sé qué decirles, pero ahorita me estás confirmando. Claro que sí, vamos a tener vacaciones. Entonces, a partir de mañana, estamos de vacaciones. Libres, libres. Así es, Erick. ¿Qué crees, Erick? Vamos a seguir trabajando con las tradiciones mexicanas. ¿Se recuerda que hemos estado trabajando con estas tradiciones toda la semana? Así es. Muy bonitas clases, por supuesto, muy coloridas, llenas de mucha tradición de nuestro país, de cómo se celebran estas fiestas en partes diferentes de todo nuestro país y han sido clases muy bonitas. Sí. ¿Recuerdas algo que te haya gustado, Erick? Recuerdo justamente, ahorita la más fresca que recuerdo es la de ayer, la de cómo se mueven las piñatas. ¡Oh, de verdad! ¿Qué crees? Yo te iba a hacer una adivinanza, pero ya me ganaste. ¡Ah! Justamente hoy vamos a ver una de las tradiciones que más me gusta a mí y es justamente las piñatas. Es que son muy bonitas las piñatas. Sí, son muy bellas. Mira, pues de hecho tenemos adornado el salón. O esta que está aquí, mira. ¡Oh, esta enorme! ¡Esta enorme! ¡Qué colorido tiene! Exactamente. ¿Recuerdas a la cápsula del día de ayer de la bailarina que nos enseñó a mover el cuerpo? Y hicimos algunas formas. Exactamente. La piñata de cuatro picos o de dos picos. Y de tres, y luego haciendo un poquito de equilibrio y movernos. Exactamente. Muy bien, Erick, qué buena memoria tienes. Pues trabajamos ayer las piñatas, las formas con nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta cómo podemos ocupar cualquier cosa para poder divertirnos, para poder expresarnos? Y bueno, pues vamos a iniciar con las piñatas. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarle a las niñas y a los niños que nos están viendo cómo festejaron el año pasado estas fiestas, tal vez en preescolar. Ah, a ver. Tal vez, o en su familia, o en su colonia, porque cada quien lo festeja diferente. Exactamente. Sí, el año pasado yo lo pasé también mucho con mi familia y muy poco con amigos. Sí. Así es. Pues yo creo que este año vamos a estar con la familia. Yo creo que este año todos en nuestras casas, con nuestra familia, sin exponer a otros parientes, que los otros parientes también celebren en sus casas y así cada quien para podernos cuidar entre todos. Así es. Bueno, entonces, a lo mejor los niños de preescolar, el año pasado, hicieron una piñata tal vez con su maestra, o tal vez hicieron una posada, tal vez, ojalá nos comenten qué hicieron el año pasado. Estaría bien. Yo escucho sus comentarios, niñas y niños. Platíquenme. Yo, por ejemplo, hice el año pasado todavía una posada con mis familiares. Estaban todos mis primos con mis sobrinos y demás, y rompimos muchas piñatas. ¡Ay, qué bien, Erick! Bueno, ¿qué te parece si vemos un video justamente de las piñatas? ¿Te parece bien? Me encantan los videos. Vamos a verlo. Siendo una de las más divertidas tradiciones mexicanas, la piñata es símbolo indiscutible en nuestros hogares, que colorea los festejos navideños. Desde su primera representación, en forma de estrella de siete picos simulando la tentación de los siete pecados capitales, pasando por personajes históricos, objetos cotidianos y elementos de nuestra imaginación, el júbilo entre la gente para romper esa figura de barro decorada es el resultado de tan peculiar artesanía. Así que en este diciembre, elige tu favorita y dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Yo creo que justamente tú y yo tenemos eso en común, maestra. Nos gustan mucho las piñatas. En mi familia, una tradición muy importante es elaborar la piñata o las piñatas que vamos a romper en las posadas. Nosotros las hacemos. Mi tío nos enseñó cómo hacerlas. Qué interesante, Erick. Yo no sabía que tú sabías elaborar piñatas. Más o menos, no soy el maestro elaborando piñatas, yo soy como el ayudante del maestro para hacer las piñatas de la familia. Oye, ¿te diste cuenta en el video que actualmente las piñatas las ocupamos en cumpleaños, en muchas fiestas? Sí, 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 ¿viste? Exactamente. Había de muchas temáticas, de animales, de personajes históricos, pero la que hoy vamos a ver es justamente la que se ocupa en estas festividades navideñas, que es la de picos como esta que tenemos acá atrás. Pero, ¿qué crees, Erick? Estuve investigando y viendo acerca de las piñatas y descubrí una pintura de Diego Rivera que justamente nos habla de las piñatas. Y así se llama la pintura. Es como esta que estamos viendo en la pantalla. Sí, Erick, ¿ves? Ah, qué bonita. Qué bonita pintura. Tú, cuando ves esta pintura, ¿qué historia puedes ver en ella? Yo estoy viendo justamente una posada. Estoy viendo a los niños que después de haberle cantado a su amiguito o a lo mejor a su primo o hermano, dale, 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 no pierdas el tino, el niño logró asestar tremendo golpe que rompió la cazuelita donde estaban todos los dulces y están cayendo. Y podemos ver el dinamismo además de la piñata. Todavía tiene cierto movimiento. Está bailando todavía en el aire justo después de que el niño asestó tremendo golpe. Y todas las frutas y colación están cayendo al piso y los niños se están arrojando para tratar de acaparar lo más posible con sus bracitos. Oye, qué bella historia ves en esta pintura. ¿Crees que los colores nos ayuden a esta historia que acabas de contar? Por supuesto. Si me acuerdo muy bien de las clases, ¿me pueden poner otra vez la imagen, por favor, maestra? Ahí está. Si me acuerdo bien de mis clases de arte, estoy viendo muchos colores cálidos. Los colores cálidos nos dan justamente esa sensación de familiaridad, de sentirnos felices. Está el color amarillo por donde están los pies de los niños, los colores naranjas. También hay colores fríos para contrastar, pero los cálidos prevalecen para darnos esa sensación de felicidad. Así es, Erick. Ve como también la ropa que traen los niños tienen muchos colores cálidos, porque como le acabas de decir, es de festividad. Oye, Erick, ¿y cuál es el objeto o la forma que está principalmente en esta pintura? La forma. ¿O qué elemento ves que sea el personaje de esta pintura? La piñata, por supuesto. La piñata, sí es cierto, Erick. También ahorita que dijiste de los colores, ¿te das cuenta que los colores no solamente están fuera de la piñata, sino dentro? Sí, por supuesto. ¿Por qué, Erick? ¿Qué sale en esta piñata en especial? Están saliendo. A diferencia de los cumpleaños, ¿en esta qué sale? En esta piñata, por nuestras tradiciones, sale primero que nada fruta. Fruta. Fruta y también en algunas ocasiones algo de colación. Exactamente. Fruta y también en algunas ocasiones tradicionales también, pero principalmente fruta, caña, mandarina, lima, son las que nosotros usamos en casa de mi abuela cuando hacemos nuestras posadas. Y recolectábamos la mayor cantidad que pudiéramos. Tejocotes también. Sí. Tejocotes. Y son de varios colores, ¿verdad? Exactamente. Oye, Erick, yo creo que los niños y las niñas que nos están viendo con todo esto de las piñatas, les gustaría hacer una piñata. Yo ya estoy entusiasmado. Imagínense las niñas y los niños que nos ven. Bien. ¿Qué te parece si para esta actividad invitamos a Lely Joyce, que nos va a ayudar a crear la piñata? Me encanta la idea. Y yo me voy a pasar para acá porque allá tengo mi material para elaborar la mía. Ok. Sí, además tú dijiste que ya tiene cierta práctica, ¿eh? Cierta experiencia. No mucha, pero cierta experiencia. Entonces, ¿qué pasa, por favor, Lely? Pues vamos a pedirle a Lely, ¿qué pasa? Yo voy a trabajar desde mi lugar. Muy bien. Hola. Hola, Lely. Bienvenida a nuestra clase. Muchas gracias. Estoy maravillada. Qué bueno, Lely. Maravillada. Pues cuéntanos, ¿qué nos vas a enseñar esta mañana? Hoy vamos a hacer una piñata tradicional de la que nos han estado hablando ustedes, la de picos. La de picos. Pero además de todo lo que han hablado ustedes, de los colores, de los colores cálidos, de los colores neutros, también hay una característica muy importante en nuestras piñatas, los colores brillantes. Oh, muy bien. Los colores que juegan con nosotros. Pero además de los colores, las formas, las formas y los cuerpos geométricos. Mira lo que tengo aquí. A ver, ¿qué trajiste, Lely? Muéstranos. Estos. Son unos conos. Unos conos. Cono, cono, cono y un globo. Que tiene forma de círculo. Sí, verdad. Es una esfera. Muy bien. Es una esfera. Exactamente. Bueno, pues hoy vamos a jugar con esto y vamos a hacer nuestra piñata. ¿Qué necesitamos? A ver, vamos a decirnos para que los niños que nos están viendo... De entrada, necesitamos un súper globo. ¿Quieres uno? A ver. Ayúdame. Vamos a inflarlo. Tú lo puedes inflar. Vas a hacer tu piñata. A ver, muy bien. Oye, les recomiendo a los niños que nos están viendo que pidan ayuda a un adulto para inflar el globo. Sí, por seguridad. Y es muy importante que estén acompañados siempre de un adulto para hacer cualquier actividad. Eso. Y es con calma, además. Va a depender cuánto hay de leche para el tamaño, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo quieres tu piñata? Justo. Yo creo que así, porque no la quiero muy grandota. Listo. Bueno, si nosotros usamos solo el globo, se va a romper fácilmente. Entonces, necesitamos protegerlo. Y lo vamos a proteger con periódico. Periódico. Muy bien. Este es muy fácil de conseguir. Sí, todos en casa podemos tener el periódico. Exacto. Pero para que sea más fácil, mira lo que vamos a hacer. Lo vamos a cortar en cuadritos. En cuadritos pequeños. ¿Ven? A ver, ¿qué vamos a hacer? Antes, hace mucho tiempo, usaban en grudo. Ya casi no lo usamos por la forma en la que se elabora. Pero ahora usamos pegamento. Muy bien. Un poco de pegamento. Mira, bien. Es para que empieces a pegar y decores tu piñata. Sí, le voy a dar forma y dureza a mí. A tu globo. Exacto. Lo vamos a ir pegando. Uno por uno. Ándale, así. Súper bien. Ok. Bueno. Pues mira, yo ya traje el mío. ¡Ah! ¡Tarán! Muy bien. ¿Quieres jugar con este? Claro. Ok. Mira, este lo voy a poner aquí. ¡Guau! Me encanta porque además podemos jugar con él. ¡Oh, oh! Eso pasa con los globos. Por eso hay que protegerlo. Súper. Mira. Muy bien. Ok. Mira, ahora vamos a jugar con los conos. Ven. Mira, este ya tiene resistencia, ¿verdad? Exacto. Ahora vamos a jugar. La idea siempre que hagas una piñata es jugar con los materiales. Entonces, puede ser doble. Mira, lo vamos a acomodar así. Puede ser doble o podemos agregar otro cono. Y puede ser tres. ¿Puedes detener el otro? Sí. Eso. O podemos colocar cinco como la piñata que está acá atrás. O seis. O ocho. Nueve. Diez. Todo va a depender de la creatividad que tengan los niños, ¿verdad? De lo que quieras jugar con ellos. Y cómo quieran hacerlo. Exacto. Ok. Bueno, ya que formamos eso, vamos a ponerle muchos papeles. ¿Lo podemos decorar? Bueno, puedes hacer tiras de muchos colores. Esta es una con muchas formas. También vas a jugar con los papeles. Con diferentes colores. Puedes usar diferentes materiales. Puedes usar papeles metálicos. O muchas bolitas. Miren. A ustedes les encanta hacer bolitas, ¿verdad? Pues miren. Y con estas podemos jugar. Muy bien. Cada quien puede ocupar el color y la forma que quiera, ¿verdad? Mira, yo voy a ir adornando a uno. Muy bien. Ahora. ¿Para qué? Vamos a hacer unas pestañas en la parte de abajo. Para que puedas pegar. A ver, dame este mejor. Exacto. Ven. Lo vamos a pegar súper rápido. Si quieres, yo lo voy pegando. ¿Sí? Sí. Voy. Ahí voy, ahí voy. Te voy a ayudar. Ok. Te doy el pincelito. Listo. Pásame este. Súper bien. Cuidado que tiene pegamento, pero... Y le vamos a poner pegamento, este... Me falta pegamento. Mira. De estas les vamos a poner. Ah, ok, ok, ok. Ya te entro. A ver, te lo pongo aquí. ¿Qué te parece? Ajá. Ponlo arriba, si quieres. ¿Ah, sí? Eso. Y lo vamos a ir pegando. Le colocamos pegamento para que quede listo. Con mucha calma. Tienes que disfrutar mucho tu trabajo. Sí, recuerden que ahorita lo estamos haciendo de una manera muy rápida para darle la idea. Pero en casa, con tiempo, pueden ir empezando a ponerle papelitos a su globo y tantas capas como ustedes quieran para que quede resistente. Exacto. Y posteriormente, pues, elaboramos los conitos y se los pegamos, como nos está diciendo a Lely. Ajá. Se detienen con un poquito de pegamento y periódico. Exacto. Y le vas dando forma. Le vas a ir dando forma. Eso. Vamos a ponerle un poco más de pegamento. Ok. Sí. Además de que pueden crear su piñata, deben recordar los curitos que se cantan. ¿Te acuerdas en el videíto que vimos ese rato? Decía, dale, 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 no pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Además, ustedes ya, su cuerpo, ya experimentó lo que es una piñata. Sí, ya hicimos formas. Y los colores de ayer jugaron a lo que era una piñata. Entonces, ahora solo les queda plasmarlo en alguna actividad plástica. Muy bien. Eso. Y ve los colores que podemos ocupar. El verde, el azul, el rojo, los que tú quieras. Los colores nos sirven para jugar también. Con ellos vamos a jugar. Puedes mezclarlos. Mira, ¿me ayudas? Te voy a enseñar otro cono que ya está elaborado. Mira. ¡Tarán! Este es como un poco más frío, ¿verdad? Sí. Con colores fríos. Y por el plateado, ¿no? Ajá. Y entonces, este también lo podemos poner de este lado. Y así vas teniendo y formando toda tu piñata. ¿Ok? Hay otro. Para que jueguen con los colores. Muy bien. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Eso! Aquí jugamos un poco con amarillo, verde. Y luego otra vez, amarillo, verde. Hicieron una serie. Amarillo, verde, amarillo, verde. Muy bien. Exacto. Y vas jugando. A veces nos equivocamos. Pero lo puedes corregir. Entonces, van quedando así nuestra piñata. Ve. ¡Oh! Muy bien. Se ve muy bien. Se ve padrísimo. Lleno de colores. Mira, acabo de ver una idea. De este lado, colores fríos. Y de ese lado, colores cálidos. Exacto. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo te traje ya una piñata terminada. ¡Ah! Mira. ¡Tarán! ¡Oh! Muy bien. ¡Listo! ¡Bravo! Mira. Aquí jugamos con otros papeles. Y le puedes poner unos mechuditos. Sí, para que se vea el movimiento, como la pintura de Diego Rivera, ¿no? Que se vea así. ¡Exacto! Porque es como el ejercicio corporal que hicieron. Tiene movimiento. ¡Claro! Listo. ¿Cómo ves? Muy bella. Mira, me gustaron mucho los colores que metiste ahí. Sí. Muy interesante. Listo. Pues ya sí tenemos una piñata. Muy bien. Gracias, Aleli. Te dan cuenta cómo en casa, con materiales sencillos, como un globo, pegamento, cartulina, cartoncillo, para darle la forma a los conitos. Y podemos ir armando nuestra piñata. Claro. Y va a depender de la creatividad de cada quien. Si le quiere poner cuatro, cinco, seis, siete picos, ¿verdad? O uno, o dos, y lo que quieras formar. O uno. Exactamente. Y los colores. Lo importante es divertirse y crearla en familia. Porque eso sería lo rico, ¿verdad? Exacto. Exacto. Este, jugando, creando, ¿no? Ok. Mira, algo muy entretenido también es cuando vamos a hacer los papeles. En este caso, voy a cortar una tira del papel. Lo abrimos. Y vamos a ver qué forma sale. Lo vamos a doblar para que sea un poco más parejito. Podemos hacer diferentes tiras. Mira. Ok. Tú vas a ir jugando. Todo lo hacemos con mucho cuidado. Sí, ahí también tenemos que solicitar la ayuda de un adulto. Porque al doblar el papel ya queda más grueso. Y sí, a lo mejor nos cuesta trabajo. Está muy duro para que ellos lo puedan cortar. Sí, tienen que estar en la compañía de un adulto. Mira, yo ya lo corté. Ahora fíjate bien. Ahí vamos. A la una, a las dos. ¡Sazán! Muy bien. Pero, lo vemos un poco plano. Pero si nosotros lo movemos, va agarrando diferentes formas. Lo podemos dar vuelta. Le damos vuelta. Y va agarrando forma. Es igual que el ejercicio que hicieron. Entonces, podemos adornarlo. Puedes tomar una parte. Y vamos a hacer como si fuera una faldita. Una faldita muy coqueta. Listo. Le vamos a poner un poco de pegamento. Suave. Otro poquito aquí. Vamos a vestir nuestro cono. Vamos a vestir ahora este cono. ¿Qué otro color se te antoja? Ay, pues a mí me gustan en las piñatas los cálidos. A mí me gustaría un rojo. ¿Traes por ahí? Un rojo. Sí. Porque también son colores tradicionales de esta temporada. Exacto. Como, mira, la nochebuena que tenemos ahí atrás. Ajá. Tiene esos colores. Justamente el rojo y el verde. Bueno. Con el rojo lo hice un poco más pequeño. Porque también podemos jugar con los tamaños. Cosas grandes, largas, cortas o pequeñitas. Muy bien. Listo. Y lo vamos a poner acá arriba. Listo. Vamos a ponerle un poquito de rojo. Otro poco de rojo. Qué bueno. Qué bueno. Mira, qué bien te está quedando. Yo creo que los niños están tomando nota, ideas para poder crear su piñata en la casa. Claro. La idea es hacer una combinación de colores. Listo. Sí, jugar con ellos, como tú decías. Sí, inventa muchas formas. Hay otra forma en la que podamos cortar el papel, Anely. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya nos enseñaste esas como barbitas. Ajá. Ahora, ¿cómo más? Fíjate bien. ¿De qué otra forma? Pero voy a agarrar el rojo que quería. Sí, sí, con rojo, porque a mí me gusta mucho el rojo. Bueno, rojo o naranja, ¿te parece? Muy bien, el naranja me gusta. Es de la misma gama. Sí, de los colores cálidos. Ok, lo mismo. Lo vamos a cortar con mucho cuidado. Lo vas a doblar a la mitad. Aquí se lo tiene que hacer un adulto porque está demasiado ancho. Igual, lo vas a cortar, pero ahora fue del otro lado. Del lado donde no está abierto. Porque la vez pasada lo hicimos largo. Ahora doblas el papel y lo vamos a hacer aquí. Listo. ¡Guau! Y ahora quedaron aquí, en medio. Ay, esas son estas onditas que le pusiste a este cono. Exacto. Mira, fíjate. Listo. Y entonces, lo que hacemos es abrirlo un poco. Un poquito lo vamos a abrir. Y si se le rompa, no importa. No importa, porque tú le vas a dar forma. Exacto. Entonces, cortas un pedazo. Sí, para que sea más fácil. Ajá. Este quedó un poco cerradito. Vamos a abrirlo un poco. Ok. Pues mira, ya le estamos dando otra idea a los niños que nos están viendo con esta otra forma. Y qué te parece si nos muestras la piñata que ya trajiste elaborada. Listo. Ah, además, aquí jugamos un poco con las flores también. Sí, le pusiste un poco de volumen, ¿no? Exacto. Con los círculos hicimos algunas florecitas. Ay, muy bien. Se quedó muy bella. Miren, y los pompones son los que me encantan. Sí. Pues muchas gracias, Arely, por lo que nos acabas de enseñar. Esperemos que en otra clase podamos contar contigo para que nos sigas enseñando cosas. Claro que sí, será un placer. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Bye. A jugar mucho. Gracias, Arely. Qué bonito trabajo. Muchas gracias. Muy bonita la piñata que nos dejaste aquí ya terminada. Y bueno, pues qué les puedo decir. Ahora mis conocimientos para poder realizar piñatas ya se incrementaron, ya tengo más herramientas, ya sé cómo pueden lucir más bonitas las piñatas que yo pueda hacer para las posadas de mi casa, que ahora nada más vamos a hacer muy poquitos para estarnos cuidando entre nosotros. Bueno, pues vamos a dejarles el reto a los niños de que terminen esa piñata en casa, con ayuda de su familia, porque pues es más divertido. Por supuesto, hacer estas actividades en familia siempre es mejor, siempre es más divertido, es más agradable. Y vamos construyendo mejores lazos con nuestra familia. Claro. Pues muchas gracias, Arely, por haberme invitado a esta clase el día de hoy. Y bueno, vamos a despedirnos de nuestros niños porque recuerda que hoy es el último día de clases. Último día de clases, niñas y niños. Y pues muchísimas gracias por la bonita clase que nos presentaste. Y pues nos vamos entonces. Hemos terminado con nuestra clase de artes. Esto fue el color y las tradiciones mexicanas. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se vayan porque continuamos con Vida Saludable. Pero antes, vamos a ver el siguiente video para activarnos un poquito. ¿Estás lista, maestra? Lista. Vamos a hacer un poquito de estiramiento nosotros para poder realizar... Ah, yo me voy a mover como la piñata. Ah, como la piñata, exacto. Sí, así. Hay que movernos como la piñata. Cuatro picos. Tres. De tres. De dos. Y con equilibrio. Hola amigos míos, yo soy Romel Pacheco y bienvenidos nuevamente a hacer un poquito de ejercicio mientras estudiamos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de tres ejercicios, dos ciclos. Acompáñenme, es muy sencilla y les va a ayudar a oxigenarse y seguir haciendo su tarea. El primer ejercicio va a ser cruzar las piernas mientras damos un paso. Venga, así. Durante 30 segundos. ¡Venga! ¡Venga! Si necesitas ayuda, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa. ¡Venga! CC por Antarctica Films Argentina